La vida es como el Señor He esperado en ti Y tú dices lo que eres Y me he perdido No, no lo veo con ti Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, tú es diferente No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo veo con ti Siento en ti Esperé Viarlalos No sabiado de que tu no pido solamente, Cuando con el dolor de amor, Y que te... Que a los que te deshacen, Que a los que te deshacen, Que no me pueda levantar, Que no me pueda levantar, Que no me puedo levantar, Que no me puedo levantar, ¡Suscríbete al canal!